Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo y estoy súper alegre que te hayas registrado para este webinar. Vamos a aprender cosas que te van a cambiar la vida. Estoy seguro que tienes miedos, inseguridades, que quieres eliminar para ir por la vida de tus sueños y vamos a aprender cómo hacerlo de una vez por todas. No solo eso, vamos también a descifrar cuáles son aquellas creencias que te están deteniendo del pasado que ya tienes que dejarlas para salir adelante y vamos a establecer metas estratégicas para que te sintas con claridad y confianza el siguiente año e inicie con pie derecho. Lo que vas a aprender te va a cambiar la vida. Lo hizo conmigo. Antes tenía una vida totalmente triste, deprimida, sin dirección y después de aplicar estas técnicas de este seminario me permitió ir a otro nivel de mi vida. Me convertí en la persona que siempre quise ser. Así que te veo en el evento. Anótalo ya en tu calendario.